Todos han sido atendidos de la mejor manera posible, sobre el tema de la ropa de trabajo, más que todo la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Entonces, y también, como decía nuestro alcalde, más que todo es el pliego petitorio, el salario que estamos siendo beneficiados con un 14.5%, referente a los bonos que tenemos 16 de julio y 20 de octubre, con la suma de 260 bolivianos cada bono, es de 130 bolivianos, algo, una conquista realmente, que nunca hemos tenido esto, nunca este desprendimiento de nuestras autoridades y más que todo cuando hay el trabajo y el compromiso también de los trabajadores con nuestra institución. ¿Cuántos trabajadores van a beneficiar? 973 trabajadores, entre profesionales, técnicos administrativos y laborales.